Muy bien, Alexander, hablemos del Proyecto Ucrania. Zelensky ha regresado a Kiev después de una gira de 36 horas por varias ciudades europeas. Realizó esta gira porque el evento principal, la reunión en Alemania, la reunión del grupo de contacto en Alemania, que iba a abordar lo que para Zelensky son cuestiones clave, que son los ataques con misiles de largo alcance a Rusia y la entrada en la OTAN. Esa reunión fue cancelada por Biden. La excusa que utilizó la Casa Blanca de Biden fue el huracán en Estados Unidos. Biden canceló la reunión. Blinken se suponía que asistiría a esta reunión. Él también canceló. Y en su lugar tuvimos a Zelensky viajando por Europa, pidiendo más armas, más dinero, ataques con misiles de largo alcance a Rusia, misiles Taurus de Alemania, ingreso rápido en la OTAN, ingreso rápido en la Unión Europea. Estaba pidiendo todas estas cosas. Y parece que al regresar a Kiev, volvió con las manos vacías. Parece que no obtuvo nada de este viaje. De hecho, todos los indicios son que los europeos y el 10 de Downing Street finalmente han visto la realidad, que es que Ucrania está perdiendo. Ucrania va a perder. Estados Unidos se está retirando. Realmente creo que la cancelación de la reunión en Alemania, la reunión en la base aérea de Rammstein, realmente hizo comprender a muchos estados miembros de la UE, de la OTAN, e incluso al Reino Unido, que Estados Unidos está fuera. Se le está diciendo a la Casa Blanca de Biden que se retire. Y así, ya sabes, enviaron el mensaje a Zelensky. Incluso Keir Starmer envió el mensaje a Zelensky de que se está terminando. El proyecto se está terminando. De todos modos, ¿cuáles son tus pensamientos sobre todo lo que ha sucedido en los últimos días con Ucrania, desde un punto de vista diplomático? Y luego veremos lo militar. Absolutamente. Estoy completamente de acuerdo con esto. Creo que este fue, para Zelensky, el peor viaje por Europa que ha tenido. Todas las puertas se cerraron en su cara. Y creo que tienes toda la razón en que el evento, que ha actuado como un shock, fue la decisión estadounidense de cancelar la reunión en Rammstein. Cuando Keir Starmer fue a Washington, hace un par de semanas, e intentó que los estadounidenses acordaran ataques con misiles profundos contra Rusia, los estadounidenses dijeron, miren, no estamos preparados para hablar de eso ahora. Hablaremos de ello cuando ocurra la reunión en Rammstein. Cuando Zelensky fue a Washington y se reunió con los estadounidenses, llevó consigo su plan de victoria. Y también habló sobre los ataques con misiles contra Rusia y la entrada acelerada a la OTAN. Los estadounidenses le dijeron a Zelensky, mira, no estamos preparados para hablar de eso ahora. Espera hasta Rammstein. Luego se cancela Rammstein. No hay fecha para que se reinstale. Haciendo el punto aún más fuerte, hubo informes ayer de que Biden va a volar a Europa, a Alemania, más tarde esta semana, algunos informes dicen que el 18 de octubre. Pero lo importante es que va a ir a Berlín, va a reunirse con Schultz, pero no va a tener una reunión con Zelensky y los demás en Rammstein. Va a ser una visita puramente bilateral, o eso nos dicen. Y también nos dicen que el tiempo que Biden ha asignado a este viaje es demasiado corto para acomodar una reunión como la que se suponía que iba a suceder en Rammstein. Entonces, de alguna manera, eso casi subraya el punto de que los estadounidenses no solo han cancelado Rammstein, sino que de hecho han cancelado toda la discusión sobre el plan de victoria de Zelensky, la entrada acelerada en la OTAN, los ataques profundos con misiles en Rusia y todo eso. Junto a eso, el propio Zelensky se vio obligado a cancelar su cumbre de paz, que se suponía que iba a tener lugar el próximo mes de noviembre. Nadie quería acogerla, y aparentemente, nadie quería asistir. Los estadounidenses no están interesados. Así que todo eso se ha ido. Los europeos, al ver todo esto, entienden que los estadounidenses se están retirando y no están preparados para ir más allá del punto donde los estadounidenses han dejado las cosas. Así que Starmer le dice a Zelensky que no, no puede haber ataques con misiles contra Rusia. Puede que estuviéramos interesados en eso en septiembre, pero los estadounidenses no lo estaban. Los estadounidenses no van a aceptar esto ahora, y por esa razón, no lo estamos haciendo. Así que dijeron que no. Los británicos parecen haber dicho que no, y tuvimos comentarios públicos de Starmer diciendo, ya sabes, ninguna guerra se gana solo con un tipo de arma, lo cual claramente no es lo que Zelensky quería escuchar. Así que eso fue bastante cruel en algunos aspectos por parte de los británicos. Y en Alemania, si seguimos lo que nos dice la prensa alemana, lo que dice específicamente Bild Zeitung, bueno, Zelensky llegó con su plan de victoria, pidió una entrada acelerada en la OTAN, pidió una entrada acelerada en la UAS, pidió misiles Taurus, y los alemanes simplemente lo ignoraron. Aparentemente no dijeron que sí, y no dijeron que no. Bueno, escuchamos todo esto, ya sabes, estamos completamente detrás de ti, pero básicamente lo despacharon. Fueron completamente evasivos, como los estadounidenses. Claramente no van a ir allí. Mientras tanto, Schultz está reiterando nuevamente, no hay misiles Taurus para Ucrania, no hay ataques profundos en Rusia. Alemania sigue oponiéndose a ambos. Así que Zelensky regresó a Kiev, y esta vez volvió con las manos completamente vacías. Incluso el préstamo de 50 mil millones de dólares, o el préstamo de 35 mil millones de euros, del que hemos hablado extensamente en varios programas, no se ha materializado. Hemos explicado en programas anteriores, las enormes dificultades con esos préstamos. Aún no hay señales de ellos. A Zelensky se le ha dado un poco de dinero, ya sabes, 1.7 mil millones de los alemanes, pero él sabe que no es ni de cerca suficiente. Los alemanes dicen que no pueden dar más. El tiempo en que podían proporcionar a Ucrania armas pesadas ha pasado. Los británicos dicen lo mismo. Los franceses dicen lo mismo. Así que Zelensky regresó a Kiev sin los estadounidenses. El proyecto Ucrania ha terminado, los estadounidenses se están retirando. Y Zelensky y Ucrania, los ucranianos están solos. Y Europa está indefensa sin los Estados Unidos. Absolutamente indefensa para lidiar con el proyecto Ucrania, para sostenerlo. Y qué bofetada de la Casa Blanca de Biden. Cancelan la reunión de Rammstein y luego una semana después, dos semanas después, dice que va a ir a Alemania. Va a aceptar algún premio, algún premio de la Orden del Mérito de Scholz. Qué bofetada para Zelensky. Quiero decir, si eso no es un mensaje claro, no sé qué lo es. No estoy de acuerdo. Como dice que es un gruelo, no definiría Guillemot o a Zelensky. Sin embargo, es Spoha. Todo se espera. Pero casi se puede ver a alguien en Washington planeando esto de una manera que va a humillar a Zelensky y de la peor manera. Quiero decir, es la señal más clara, como dijiste, la señal más clara de que cancela la reunión clave, que es la de Rammstein, y luego va a ir a Alemania, pero para hacer algo completamente diferente. Es la señal más clara posible de que los estadounidenses han tenido suficiente y se están retirando. Cuando digo los estadounidenses de nuevo, quiero enfatizar que todavía hay defensores de Ucrania en Washington. Todavía hay personas que quieren una mayor escalada y todo eso. Pero la impresión abrumadora que tengo es que el Pentágono ha dicho, no, ya es suficiente. No estamos preparados para comprometernos más y más profundamente en el proyecto Ucrania. Podemos ver que la escritura está en la pared. Ha llegado el momento de detenerse. Y eso es lo que están haciendo. Sí. Incluso neoconservadores como Mike Johnson. Sí. Quien no es un neoconservador completo, pero diría que es como un neoconservador ligero. Incluso dio un mensaje en una entrevista. De hecho, dijo que ha terminado con Ucrania. Eso es básicamente lo que dijo. No más dinero. No quiero dar más dinero a Ucrania. Lo dijo tan directamente como eso. Así que, quiero decir, ya sabes, el mensaje es claro. Sí. Entonces, la situación militar en Ucrania, la situación energética en Ucrania, todo está yendo terriblemente mal para Zelensky. Toretsk está a punto de colapsar. Rusia está a punto de tomar Toretsk. Hay mucho miedo sobre que Rusia capture Pokrovsk, no solo por razones logísticas militares, sino también por la industria del acero, la planta de coque en Pokrovsk. Y luego tienes el desastre, la catástrofe que es Kursk. Sí. ¿Por dónde quieres empezar? Bueno, empecemos. ¿Dónde quieres empezar? Empecemos con la infraestructura energética también, si quieres abordar eso. Quiero decir, lo principal que hay que decir es que todo a lo largo de las líneas del frente se está desmoronando. Quiero decir, ciertamente los soldados ucranianos todavía están luchando. Hay brigadas particulares que están ofreciendo una intensa resistencia en varios lugares, pero está empezando a parecer cada vez más fragmentado. Y estamos empezando a ver informes, no informes oficiales, sino comentarios de varios funcionarios ucranianos, comentaristas y blogueros. Y quiero decir, la desmoralización está ahí. Claramente lo saben. Claramente están empezando a tener la sensación de que la guerra está perdida. Ya no es una cuestión de luchar por la victoria. Es una cuestión de luchar para preservar la imagen de, ya sabes, la resistencia heroica. Y en algunos casos, mucha gente está diciendo, bueno, ¿por qué estamos luchando en absoluto? Pero hablemos de Kostya primero, porque este es en el que Zelensky invirtió su credibilidad. Todo se está desmoronando ahora. Hubo dos lugares donde los ucranianos entraron en Rusia. Uno fue el área alrededor de Sudya, esta ciudad que capturaron en agosto. Todavía mantienen Sudya. Sin embargo, los russianos decidieron sermentar sus ataques. Pero el esquema que tiene 80 grados en el primer lugar, uno por uno, es que los tiempos se han capturado. El importante es que el avance con el avance de los russos antes. Es una gran avance de los russos hace un par de días. Es todavía o contraataque, por lo tanto. La ofensiva russa todavía está en curso, por cierto. Quiero decir, la ofensiva rusa, si puedo llamarla así, o contraataque, todavía está en curso. Parece que en los próximos días, Sudya en sí estará esencialmente aislada y rodeada. Y hay una posibilidad muy real de que las tropas ucranianas en Kursk puedan encontrarse completamente aisladas porque los rusos se están acercando mucho, mucho a las líneas de suministro. Lo lógico sería que los ucranianos se retiraran de Kursk. Deberían haberse retirado, por supuesto, de inmediato. Quiero decir, discutimos esto en programas. He dejado muy claro mi propia creencia de que el objetivo, el objetivo original era capturar la planta de energía nuclear de Kursk. He visto por cierto que Julian Rupke, el periodista alemán de Bild Zeitung, ha publicado recientemente un tuit o mensaje que para mí parece que está dando crédito a esa opinión. No tengo ninguna duda al respecto. De todos modos, cuando eso no sucedió, Ucrania debería haber retirado sus tropas de Kursk inmediatamente. Deberían haber sido retiradas en agosto. No iban a lograr nada. Pero Zelensky las mantuvo allí. Inventó todo tipo de historias sobre cómo esto estaba obligando a los rusos a desviar tropas del Donbass y cómo iba a usar este territorio para intercambiar por territorio ucraniano. Todo absurdo. Todo cosas absurdas. El ejército ruso, por cierto, ha publicado un comentario mordaz sobre esto, cuestionando si Zelensky realmente cree que van a ceder lugares importantes como la planta nuclear de Zaporizhia y Vuledar y todos esos lugares a cambio de unas pocas aldeas pequeñas en una región boscosa. En lo que a ellos respecta, todo esto es su país ahora. De todos modos, los rusos están al borde de rodear Sudia con las tropas ucranianas allí en serio riesgo de quedar aisladas. Los ucranianos intentaron otra ofensiva en Poko Al of Oshkabang con el ataque de Gushkovo. El ataque fracasó por Bosmo. Los rusos los han empujado de regreso a través de la frontera. Otro desastre. Miles de tropas, 20.000, más de 20.000 tropas según los rusos, muertas o heridas en esta aventura. Cientos de tanques y vehículos blindados de los cuales Ucrania tiene muy pocos y que Occidente ya no está suministrando reemplazos perdidos. Todo ha sido un completo desastre y uno que dado cuánto invirtió personalmente Zelensky en ello cuando termine, lo cual será muy pronto, podría afectar su posición en Ucrania. Es el tipo de cosa que todos en Ucrania asocian con él. Si parece fallar, él será la persona a la que culparán. Quiero decir, la mayoría de los ucranianos lo culparán específicamente a él. En otros lugares, en las líneas del frente, va de mal en peor. Como bien dices, Toretsk está al borde de Caer. Una importante ciudad fortificada con 30,000 personas, toda la conurbación de un área donde antes de la guerra vivían alrededor de 60,000 personas, increíblemente fortificada por los ucranianos. La resistencia allí está disminuyendo, con informes de que los ucranianos se están retirando gradualmente. Los rusos controlan todas las posiciones importantes en Toretsk. Esa ciudad clave en el corazón del Donbass, que mantenía unidas las posiciones fortificadas para los ucranianos en una zona clave del centro del Donbass, está a punto de caer. Y en otros lugares, los rusos están avanzando. Como dices, están muy, muy cerca de Pokrovsk ahora. Están capturando todo tipo de lugares alrededor de Pokrovsk con informes de tropas ucranianas rodeadas cerca de Kurakove, otro pequeño pueblo. Las tropas ucranianas supuestamente están a punto de ser rodeadas en Kurakove. Las tropas ucranianas supuestamente también están rodeadas en Selidovo. Puedes pasar una cantidad enorme de tiempo analizando los detalles, pero el punto es que está yendo mal en todas partes y mal en todas partes a la vez. Y no hay reemplazos. Los reclutadores de Zelensky ahora están capturando personas en clubes nocturnos y conciertos de rock. Hay algunas imágenes extraordinarias de esto que han aparecido, incluidas, por cierto, en los medios británicos. El Daily Telegraph las publicó, lo cual es bastante asombroso, creando enormes tensiones en la sociedad ucraniana. Los rusos ahora están lanzando ataques con misiles a barcos que navegan hacia Odessa en el Mar Negro. Y nuevamente, una señal más de que Occidente ha perdido interés en esta guerra. Hace algún tiempo, si esto hubiera ocurrido hace seis meses o un año, habría habido un clamor enorme cuando los rusos empezaron a hacer esto. Ya sabes, atacar barcos mercantes en el Mar Negro. Ahora nadie dice nada. Pasa desapercibido y no se informa en absoluto. Así que los barcos mercantes están siendo atacados en el Mar Negro. Los rusos dicen que están transportando armas a Ucrania. Probablemente lo estén haciendo. Pero de todos modos, el sistema energético está esencialmente roto. No hay señales de que pueda ser reparado antes del invierno. Ucrania se enfrenta a grandes apagones durante el invierno. Y llegando a Pokrovsk, bueno, la principal fuente de carbón coquizable para la industria siderúrgica de Ucrania, está a punto de caer bajo control ruso. Y la minería de carbón alrededor de Pokrovsk debe haber terminado hace semanas, si no meses. Así que, en la medida en que la industria siderúrgica ucraniana sigue funcionando, debe estar haciéndolo sobre la base de reservas previamente acumuladas de carbón coquizable e importaciones de lugares como Sudáfrica y Australia, que por supuesto Ucrania ha pagado. Así que, quiero decir, es un desastre se mire por donde se mire. Pero no hay señales de que Zelensky esté buscando seriamente una salida diplomática. Continúa insistiendo en que su plan de paz, que requiere que los rusos concedan la victoria a Ucrania, es el único camino a seguir. Los estadounidenses no están dispuestos a iniciar ninguna iniciativa diplomática por sí mismos. Así que, todo se está desmoronando y nadie está buscando una salida. Estados Unidos ya no está interesado en una iniciativa diplomática. Es obvio. Ni siquiera hablan de ello. Ni siquiera lo mencionan. No les importa. No, no. No les importa. Blinken no dice nada. Sullivan no dice nada. No. Han dejado a Ucrania. Han dejado completamente a Ucrania. Entonces, quiero decir, mi pregunta para ti es sobre los europeos. ¿Cómo es que los europeos no llaman a Rusia y dicen que necesitamos salir de este lío? Zelensky no lo va a hacer, porque un último punto, mi opinión sobre Zelensky en este momento es que está completamente enfocado. Ya no puede engañar a nadie más en Occidente. Así que ahora está enfocado en simplemente presentar esta ilusión al pueblo ucraniano durante el mayor tiempo posible. Por eso está hablando de liberar el plan de victoria para Ucrania al público y mostrar su plan. Ahora solo está enfocado en engañar al pueblo de Ucrania para que no se produzca ningún tipo de situación de Maidán hasta que encuentre una salida a este lío. Pero los europeos, ¿cómo es que los europeos no están diciendo, vaya, Estados Unidos, mientras sea necesario, han terminado con Ucrania, han abandonado a Ucrania, nos han dejado a Ucrania? Mejor llamamos a Rusia y resolvemos esta situación porque esto podría terminar catastróficamente para Europa. La red energética colapsa. Los ucranianos inundan la UE. ¿Qué pasa entonces? Quiero decir, uno pensaría que Úrsula, Scholz, Macron, Meloni y todas estas personas estarían llamando a Putin 24-7 rogándole que encuentre una salida a este lío. Pero no lo están haciendo. Pero no. No, no lo están. Ahora, simplemente dejemos de lado eso. En primer lugar, estoy completamente de acuerdo contigo sobre Zelensky. No voy a añadir nada a lo que dijiste porque creo que lo has expresado perfectamente. En cuanto a los estadounidenses, solo para ilustrar el punto que estás haciendo, los estadounidenses no están interesados en negociaciones. Hoy, hay un informe en los medios rusos de que se hicieron contactos no oficiales por parte de algunas personas en Moscú con la embajada de Estados Unidos allí, diciendo, miren, estamos en esta posición. ¿Quieren hablar? Quiero decir, ¿hay algo que quieran decirnos? Y la embajada respondió diciendo que no, no estamos interesados, no estamos preparados para hablar, no estamos preparados para hablar de nada, aparentemente. Es como si estuvieran ignorando Ucrania, los Estados Unidos, exactamente. Entonces quiero decir, ya sabes, obviamente, esto es de los medios rusos, sabes, no fuimos parte de eso, pero de todos modos, eso es lo que los medios rusos están diciendo esta mañana. Ahora, sobre los europeos, tienes toda la razón. Aparte de los propios ucranianos, son los europeos quienes tienen el mayor interés en esto. Quiero decir, sabes, son las personas para quienes si todo sale mal, lo cual está sucediendo, quiero decir, va a salir mal. Habrías pensado que serían ellos quienes buscarían alguna salida. No están haciendo ningún intento de hacerlo. Es como si sin los estadounidenses no pudieran moverse. No pueden moverse en un frente militar o económico para ayudar a Ucrania. Y tampoco pueden moverse en un frente diplomático sin los estadounidenses. Siempre se esconden detrás de los estadounidenses. Y creo que la razón no es tan difícil. Están increíblemente divididos entre ellos. Y más allá de eso, los más intransigentes entre ellos, Úrsula, Macron, Schultz en Alemania, y también hay que hablar de Mers, el líder de la CDU, que ha adoptado una postura muy dura sobre Ucrania. Todos ellos no pueden acercarse a los rusos, especialmente sin los estadounidenses, porque no quieren exponerse a críticas de esos líderes europeos como Viktor Orban que vienen y dicen, te lo dije. No quieren enfrentarse a eso. De hecho, eso es lo que más temen. Así que ya sabes, Europa se está desindustrializando. Hay un colapso económico, bueno, no colapso, pero recesión, acechando en toda Europa ahora. Los estándares de vida han sido aplastados. No quieren salir y decir, mira, todo salió mal. Los estadounidenses nos han abandonado. Tenemos que hablar con los rusos. No están preparados para hacer eso por sí mismos. Está bien. Entonces, una solución militar es lo que Rusia nos va a imponer. Por Rusia. Sí. Sí. Como hemos estado diciendo todo el tiempo, para ser absolutamente realistas sobre esto, desde el momento en que comenzó este conflicto en febrero de 2022, ese siempre fue el resultado más probable. Hubo un enorme intento por parte de los rusos y los ucranianos en marzo de 2022 de llegar a un acuerdo. Y lo tenían allí y ambos lo inicialaron, pero sin el respaldo total de los estadounidenses a un acuerdo como ese nunca iba a suceder. Cuando los estadounidenses impidieron un acuerdo y todavía muestran que no están interesados en uno, eso significa que una solución militar fue resultado posible. y creo que así es como va a seguir. No creo que vaya a haber ningún acuerdo. Creo que va a ser un resultado militar. En algún momento de 2025 debemos prepararnos para una ocupación rusa de Kiev, porque en mi opinión hacia allí nos dirigimos. Es prevenible. Creo que podría haber negociaciones, podría haber diplomacia, pero no hay ninguna señal de ello. Los estadounidenses no están interesados. Los ucranianos no pueden hacerlo. Y se su europeos están demasiado desigualdados y no aún. Tell them that I know creative or anything is important or a los dos años reporte to receive back in them and providing them cover. Sí, tan tan débile los europeos. Remente son muy débiles. Todo el mundo, todo el mundo puede verlo. Sabes, es asombroso. Puedo recordar a principios de la década de 1990 cuando empezaron a avanzar con Maastricht y el Acta Única Europea y el establecimiento del mercado que Europa iba a convertirse en la gran superpotencia del futuro, que su influencia en el mundo iba a crecer. Si perseguían el proyecto de la UN, tomarían el relevo de los Estados Unidos como líder de Occidente. Bueno, podemos ver a dónde ha llevado todo eso. Europa nunca ha sido más impotente, más débil, expuesta como más débil. Y todo el mundo puede verlo. Los chinos, los indios, los africanos, los sudamericanos, los rusos, todos pueden verlo. Y miran a Europa hoy y dicen, Dios mío, estas personas, ¿en qué se han convertido? ¿Cómo han caído los poderosos? Dicen, ¿qué se han hecho a sí mismos? Creo que eso es lo que el mundo está diciendo. ¿Qué se han hecho a sí mismos al seguir esta aventura de cambio de régimen de Putin que es de lo que se trataba todo esto? Exactamente. En 2022, Estados Unidos no quería tratar con Rusia porque todavía creían que podían lograr un cambio de régimen. Ahora, Estados Unidos no quiere tratar porque simplemente no les importa. Exactamente. Simplemente no les importa. Está fuera del ciclo de noticias y todos pueden olvidarlo en Estados Unidos, pero los europeos van a tener que vivir con esto. Correcto. Muy bien, terminaremos el video aquí. Están en duranlocals.com Estamos en Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin y TwitterX. Y vayan a la tienda de Durán. Compren algo de merchandising como lo que estamos usando en este video hoy. El enlace está en la caja de descripción abajo. Cuídense. El enlace está en la caja de descripción abajo. Cuídense. Mait Extension Migos M palabra M 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